Emea, ¿crees que el Madrid rotará esta noche? Yo creo que alguna rotación va a haber, creo que alguna rotación va a haber, pero tampoco espero una rotación masiva por parte de Carlo Ancelotti, y te digo por qué. Y espero que este comentario que voy a hacer lo entendáis, ¿vale? Sobre todo la gente que es de la Almería, ¿vale? Si no me falla la memoria, el Madrid este fin de semana juega contra la Almería, ¿sí? Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Un placer verte por aquí. Si no me falla la memoria, el Madrid este fin de semana juega contra la Almería. La situación de la Almería todos la conocemos. El Almería es el último, no ha ganado todavía esta temporada en la Liga, y me parece un partido más propicio para rotar que el partido de hoy, que es contra el Atlético de Madrid. Hoy el Atlético de Madrid se juega una posibilidad o un pedazo de posibilidad muy, muy grande de poder ganar un título esta temporada. O sea, la situación del Atlético que está a 10 del Madrid y a 11 del Girón en la Liga, y que yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo que tiene una plantilla o está en un momento en el que le va a costar mucho en Champions, hoy se juegan muchas opciones de poder ganar un título. Además, eliminando no solo al eterno rival, sino además a un equipo que es de los más potentes para ganar la Copa. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece más fácil, o veo más, que el Madrid rote el fin de semana que juega en el Bernabéu contra la Almería a que rote hoy ante el Atlético de Madrid. Que puede haber retoques, seguro, pero yo no espero una rotación masiva del equipo de Ancelotti. Es más, voy a hacer una cosa que no pensaba hacerlo, hacerla ahora, ¿vale? Pero ya que lo decís aquí lo tenemos. Esta es la posible alineación según As. Además, el Barça hay el Barça. El Madrid tampoco tiene tanto para rotar. Con las bajas que tiene el Madrid, tampoco es que tenga un abanico de posibilidades extraordinario para rotar. Esto está siendo un inicio de stream un poco deslavazado. Ya me lo perdonaréis, ¿eh? Pero bueno, me habéis metido esta pregunta y al final esto va como va. Ojo al Almería contra el Barça y Girona que jugó muy bien. A ver, sea a lo que te refieres, Scott Zeus, pero si tú eres un entrenador, yo os lanzo la pregunta aquí en la Romareta y vosotros me contestáis, ¿vale? Si vosotros sois Ancelotti y tenéis el partido hoy contra el Atleti en el Metropolitano, eliminatoria, partido único contra el Atleti fuera de casa y luego vas a jugar el domingo en tu casa, en el Bernabéu, contra el colista de la Liga que no ha perdido ningún partido. Si tenéis que rotar, ¿qué rotaríais? ¿Hoy o el domingo? Yo creo que es más lógico que haya más rotaciones. Dentro, insisto, de las posibilidades que tiene el Madrid, hay más posibilidades de que rote el domingo a que rote hoy. Pero bueno, no sé qué idea tiene en la cabeza Ancelotti porque en definitiva él es el que sabe mejor cómo están los futbolistas, con quién puede arriesgar, con quién no puede arriesgar, quién está fatigado, quién no lo está, etcétera, etcétera, etcétera. El Madrid, además, lo que os decía, tiene posibilidades de rotar, pues... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? It's Mario. Claro que te saludo a ti y a todos. No está Courtois, no está Militao, no está David Álava, no está Lucas Vázquez y eso hace que, por ejemplo, en la defensa, las opciones de rotación del Real Madrid sean entre pocas y nulas. Claro, ¿qué puede hacer? Pues que hoy juegue Fran García en vez de Fernand Mendy. Que no juegue Mendy ya es tirar el partido, dice Fran. Buenos días, R. Betgar, bienvenido al directo. Digo, que las posibilidades de rotación son las que son. Puede jugar Fran García por Mendy, pero tampoco hay muchos cambios más. Puedes meter a Modric por Kroos, puedes meter a Camavinga por Schoamení, evidentemente puede jugar Braim de inicio, pero insisto, yo creo que la importancia del partido invita poco a rotar. Pero bueno, según As, según As, siempre según As, el Madrid hoy jugaría con Lunin como portero, Carvajal lateral derecho, Fernand Mendy lateral izquierdo, con Rüdiger y Nacho como pareja de centrales. Centro del campo, Schoamení, Kroos, Modric, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo o Braim. Como dice por aquí Godseus 98, yo creo que las rotaciones el Madrid si las tiene que hacer, las hará contra el Almería, que me parece que es un partido más propicio que el de hoy, que va a ser un partido pues intuyo que de pierna dura, un partido combatido, con un ambiente en el metropolitano pues muy intenso, como es lógico, porque como os decía antes, el Atlético de Madrid se juega mucho, el Atlético de Madrid se juega las opciones más claras probablemente que tiene de ganar un título en el día de hoy, pasan por lo que haga hoy el equipo de Diego Pablo Simeone, ¿vale? Un Atleti que se espera, se espera que salga con esta alineación. Ya no habla como portero, Nahuelo Llorente como carrilero derecho, Samuel Lino como carrilero izquierdo, con hermoso Jiménez Bitzel en el centro de la defensa, por delante Coque, Saúl de Pol, arriba Griezmann y Morata. Lo malo del Atleti es que es un equipo muy viejo y no tiene físico. Si hay otra prórroga, el Madrid gana el partido. No creo que sea un equipo viejo la palabra más adecuada. O sí, no lo sé. Sí que es un equipo... Es que yo creo y lo creo de verdad y lo creo sinceramente que la plantilla del Madrid desde el físico es una plantilla además de joven con jugadores de la hostia. Los Schoamení, los Camavinga, los Rudiger, los Vinicius, los Rodrigo, esta gente ya de saque de saque son futbolistas poderosísimos en lo físico. Hola, ¿tú a quién pondrías? ¿A Lunin o a Kepa? Yo, mirad, os digo una cosa. Este debate que se ha generado en el Madrid sobre el portero parece que va a jugar Lunin. Bueno, parece no. Creo que lo dijo Ancelotti. Que Lunin iba a jugar hoy y Kepa iba a jugar contra el Almería. Yo, de entrada, cuando el Madrid fichó a Kepa, mi apuesta era Kepa. ¿Vale? Mi apuesta era Kepa indudablemente. Pensaba que Kepa era el el portero no sé si ideal, porque esto de ideal va como va, pero sí un gran portero para sustituir y suplir a Courtois después de la lesión. Pero está claro que Lunin, desde el primer día, desde el primer día el rendimiento de Lunin ha sido sensacional. Y entonces, claro, el chico ha ido creciendo, haciéndolo bien, Kepa ha dejado algunas dudas, tuvo la lesión, lo de la semifinal ante el Atlético de Madrid generó si cabe más dudas y yo creo que, mira, voy a hacer una cosa. Os pregunto a vosotros, ¿vale? No es que Lunin sea mucho más seguro, como dice Diego FM01, yo creo que es que está en un momento de confianza extraordinario. Donde uno es Lunin y dos es Kepa, ¿a quién pondríais vosotros de titular en el Madrid en el día de hoy? Venga, va, dale, amigos de la Romaneta, aquí os leo, vamos a ver si aparece algún dos. A mí Kepa nunca me convenció. Bueno, es cierto que en el Chelsea las cosas, bueno, yo creo que no ha aparecido ni un dos. Bueno, sí, Paquito Barranco, Paquito Barranco acaba de poner el primer dos que he visto y alerta motor también, ¿vale? Pero la mayoría, si, si, si Ancelotti estuviese a esta hora de la mañana viendo la Romaneta, que no lo va a hacer, ¿vale? Que no lo va a hacer, pues, apostaría, apostaría evidentemente por, por, por Looney. Esas son algunas de las declaraciones más interesantes que hizo Carlo Ancelotti en la previa del partido de ayer, donde habló del pasillo, donde habló por encima de lo del pasillo, con el tono habitual de Carlo Ancelotti, donde habló también de que hoy, para el partido de hoy, el Madrid va a salir con todo, que no va a hacer ningún tipo de rotación de cara al partido de hoy, etcétera, etcétera. Esto es lo más interesante, de la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, hemos escuchado a Carlo Ancelotti, hemos escuchado a Simeone, digo que aquí no vamos a hacer debate del pasillo, porque ya hace un rato os he dicho lo que pienso y me parece que ya está, que no quiero hablar más de pasillo, ni, bueno, no quiero hablar más, no, porque aquí no se ha hablado casi del pasillo, pero yo tengo la opinión que tengo y me parece una, me parece una soberana gilipollez, con perdón, dedicarle más de tres minutos a hablar del asunto del pasillo, ¿vale? Quiero decir, me parece, pero a ver, es que estaba buscando una foto para acompañar a esto, ¿cómo? Me parece una soberana tontería dedicarle más de dos minutos al asunto del pasillo, quiero decir, que cada cual haga lo que quiera, siempre digo lo mismo, no, no, Narroy, Félix, ya sabes que, bueno, ya sabes, y si no lo sabes te lo digo yo, los derechos de Copa del Rey son de Televisión Española y de Movistar y yo trabajo en Dazón, por lo tanto, no voy a narrar el partido, me encantaría narrar este partido o cualquiera de los partidos de los cuartos de final de Copa del Rey, pero como no trabajo en una tele que tiene los derechos de Copa, pues no voy a poder narrar el partido, es lo que hay, cosas de la vida. Respecto a lo de hoy, partidazo, o sea, partidazo por muchas cosas, partidazo también por la racha que se da entre, con el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid que sabéis que es un equipo durísimo y fortísimo en casa, el Atleti lleva más de un año sin perder en el Metropolitano, tú sí que eres un grande, Andrés del Castillo. Bueno, si no se trata de, yo siempre digo lo mismo, yo no pretendo que nadie esté de acuerdo con mi forma de ver las cosas, pero sí que creo que, a ver, lo que yo pienso del partido de hoy es que en un partido donde tienes en el banquillo a Carlo Ancelotti, entrenadorazo, a Simeone, entrenadorazo, a gente como Vinicius, Rodrigo, Kroos, Griezmann, Morata, Koke, etcétera, 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 ahí encima de la mesa tantísimos argumentos lo suficientemente buenos como para hablar del partido. Venimos de lo de Riyad, que el Madrid esta temporada solo ha perdido un partido contra, y que fue contra el Atlético de Madrid. La rivalidad que existe desde siempre entre Atleti y Madrid y Madrid y Atleti, etcétera, etcétera. O sea, hay tantos argumentos encima de la mesa para hablar de fútbol que hablar de lo del pasillo me parece que es de verdad os lo digo, estúpido. Gracias, Javier Jaleo, gracias por tu decimosegundo mes aquí con el Prime, os lo digo en serio, y esto no es una crítica a nadie, de verdad, aquí al final en mi canal hago las cosas como yo considero que tengo que hacerlas y ya está, y que cada cual haga lo que sea y lo que quiera y a la gente le va muy bien haciendo las cosas como cree que las tiene que hacer, pero a mí, de verdad, es que me parece que hay cosas suficientes encima de la mesa para hablar del derbi que no sea el pasillo. Pero bueno, que cada cual haga lo que quiera y es lo último que voy a decir sobre este tema y sobre el pasillo y que cada cual haga lo que le dé la real gana. Respecto a hoy, antes os iba a decir tengo una opinión muy concreta de lo que le pasa al Atlético de Madrid, bueno, no de lo que le pasa al Atlético de Madrid, ya no soy nadie para saber qué le pasa al Atlético de Madrid o lo que le deja de pasar al Atlético de Madrid, pero tengo una opinión muy concreta que no sé si coincidirá con la vuestra o no respecto al Atlético de Madrid y que es algo que necesita mejorar el equipo rojiblanco si quiere verdaderamente tener opciones tanto de ganar hoy como de ser competitivo en la Champions ya que en la Liga está a una distancia no sé si insalvable pero sí difícil de salvar y es que el Atlético de Madrid a día de hoy es un equipo con una delantera de Champions buenos días John el Atlético de Madrid es un equipo con una delantera de Champions y con un nivel defensivo de equipo de media tabla para abajo o sea, el Atlético de Madrid que con Simeo ha sido y se ha caracterizado habitualmente por ser un equipo fuerte defensivamente y que luego era muy certero arriba pero que le costaba la generación de oportunidades marcar etcétera etcétera este año es todo lo contrario arriba es un equipo que está marcando muchísimos goles que está viendo portería con facilidad que tiene a Griezmann y a Morata en un estado de forma excepcional joder dice ACPHN buenos días desde Suecia Miguel pero que haces en Suecia amigo mío un saludo a Suecia y un saludo a ACPHN gracias por asomarte al canal vale o sea está exhibiendo un nivel ofensivo extraordinario pero el nivel defensivo es terrorífico y sobre todo es terrorífico teniendo en cuenta lo que es el Atlético de Madrid y lo que es Simeone y claro el contraste es tan extraordinario el contraste es tan brutal pues que el equipo del Cholo está como está quiero decir y es algo que si no corrige si no corrige vamos a ver si consigue corregir una parte de eso en el mercado de invierno dice Cholismo ATM la prensa siempre ha hablado de que tenía que ser ofensivo y ahora que lo es se pide que sea defensivo no os aclaráis no, 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 no no he dicho eso Cholismo ATM primero a mí no me habrás escuchado decirle nunca a Simeone que sea ofensivo Simeone que sea lo que quiera porque además cuando mejor le han funcionado las cosas a él y al Atlético de Madrid gracias César Guaje es cuando el equipo se ha parecido más a lo que aparentemente él más siente tú puedes ser ofensivo o ser un equipo más alegre o un equipo que llega con más facilidad a la portería contraria y marca pero si tu nivel defensivo desciende 12 peldaños al final se trata de que no sé es que como digo esto no se trata de que tu equipo sea ofensivo o defensivo se trata de que tu equipo sea un equipo equilibrado porque si atacas muy bien y defiendes como el culo si tú marcas tres pero te marcan cinco pues no hay remedio y no hay solución ¿me entiendes lo que te quiero decir? a eso me refiero a eso me refiero ¿vale? dice Trinche los centrales no jugarían hombre tampoco es eso Trinche ¿no? pero esa falta de equilibrio es la que está condenando al Atlético de Madrid y además en el último partido de Supercopa se vio la jugada o sea el Atleti le mete tres goles al Madrid el Atleti le mete tres goles al Madrid pero es que le enchufan cinco contemos con cuatro porque el último ya estaba Oblak buscando la heroica en los remates desde la esquina le metes tres pero es que le pasó con el Girona pero es que le pasó con el Getafe o encuentras el equilibrio o estás perdido ¿vale? y luego enfrente el Madrid que que bueno el Madrid está en un momento bueno el Madrid está haciendo una temporada no no lo hago Alfredo ya sabéis que no puedo hacer Copa del Rey luego está el Madrid que el Madrid en lo numérico está haciendo una temporada formidable que en lo futbolístico antes de la Supercopa llegaba en un momento de ciertas dudas porque ese partido ante el Mallorca ese partido ante el Deportivo a la vez dejó algunas dudas sobre cómo estaba el equipo desde un punto de vista puramente del juego pero que en la Supercopa ha dado un salto hacia adelante más que evidente y el partido contra el Atlético de Madrid es bueno el partido ante el FC Barcelona es muy bueno y vamos a ver qué es lo que pasa no sé cómo lo veréis vosotros ahora y antes de saltar el partido entre unionistas y el FC Barcelona y demás quiero poner los pronósticos de Maldini que no sé cómo qué es lo que ha dicho respecto a este partido pero yo tengo la sensación tengo la sensación y sabéis que soy el peor tipo del mundo pronosticando porque lo soy lo reconozco y no pasa nada yo si tuviese que echar la quiniela el problema es que este partido no hay quiniela posible porque no hay quiniela posible jugando a Maldini jugando a Maldini yo que esto es decir algo y decir lo contrario al Atleti lo que le falta para poder competir en la Liga y en la Champions es tener una directiva que invierta bueno claro cholismo ATM esto está claro hoy en día tienes que aflojar la pasta y está claro que el Atlético de Madrid tiene posiciones que debería reforzar yo creo que eso lo sabemos todos desde hace tiempo buenos días Miguel Ángel no sé si tienes la misma impresión que yo que creo que Ancelotti está haciendo grandes jugadores me explico no creo que los Camavinga Bellingham Rodrigo Vinicius etcétera estuvieran creciendo tanto si no estuviera Ancelotti a su lado cuidándolos yo creo que has hablado de futbolistas amigos que amigo que claro parten de una base de la hostia estamos hablando con jugadores con unas condiciones brutales todos los que aparecían en tu lista vale yo creo que el caso de todos los que has puesto sobre todo por el contraste respecto a Zidane el caso más claro es el caso de Vinicius Vinicius con Zidane es decir Vinicius hasta que no llegó Ancelotti no pegó el salto y eso está claro y está ahí todos lo vimos luego claro es que hablamos de jugadores con un potencial de la hostia y también está claro que la capacidad que tiene de tutelaje Ancelotti por la cantidad de años que lleva en este negocio etcétera etcétera para llevar a según qué tipo de futbolistas pues es extraordinaria pero aún así teniendo parte de razón hablamos de jugadores y de futbolistas con una base de talento muy alta y entonces así es mucho más fácil ¿vale? ¿vale?